Hola, solo vengo con una advertencia que lo voy a decir con mis propias palabras. Este video contiene algunos insultos que no se deben de tomar muy en serio. Este video solo fue hecho con fines de entretener. Y bueno, disfruten del video. ¿Qué dice la chavalada del ahora? Bueno y aquí estamos ahora en Minecraft. Pero estamos aquí con un invitado especial. Que es el señor DakotaYet14. ¡Dakota! ¡Despierta! Ah, perdón, pero se me huyó, se me huyó. Se me huyó. Voy a agradecer que vamos a jugar y ya. ¡Ah! ¡Me desconectó! Vaya bananas empillado. Bueno, no. Va, venite, vamos a... Nos hemos compido ya. ¡NICO! ¡Hay un hacker! ¡En serio! Bueno, empezamos un poquito mal. ¡NICO! ¡Hay un hacker! ¡Hay un hacker! ¡Hay un hacker! ¡Hay un hacker! ¡NICO! ¡Hay un hacker! ¡NICO! ¡Hay un hacker! ¡NICO! ¡Corre en la cama, boludo! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! ¡Le estrube la cama al hacker! ¡Le estrube la cama al hacker! ¡Ah! ¡Pelotudo! ¡Vamos! ¡Ahí viene! ¡Dios! ¡Dios! ¡No dejes creer! ¡Ay! ¡Boludo! ¡Ay! ¡Se cayó el bruto! ¡Maravillosa jugada! Voy a construir la cama feo. ¡Pero eso no importa! ¡Sí, importa! ¡Hay que estar maldito, Nico! ¡Estar presentable! ¡NICO! ¡Viene otro! Va, vengase. ¿Y ese qué hace? ¡Eh! ¡Saltó! ¡Hala, viste! ¡Hala, viste! ¡Hala! ¡Gran! ¡Es hacker, Nico! ¡Otro hacker! ¡NICO! ¡Pégale, pégale, boludo! ¡Le pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Dale, boludo! ¡Casi morimos! ¡Casi morimos! Mira, te tengo un truco. ¡Hacete VTuber! ¡No hay nadie! ¡Destruido a los naran! ¡Boludo! ¡Atrás! ¡Es la isla! ¡Cárate, pichuño! ¡Cárate a la chingada! Por cierto, mi canal está en la descripción. Ah, ahí está la cama, ¿verdad? Si es que no... ¿Qué esco de Miraflores? ¡Es! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que no puedo ver nada por la oscuridad! ¡Ay, qué escuro de internet! ¡Sí, hombre! ¡A mí también me va a la... ¡Me va a la... ¡Puede ir al centro! ¡Ah, ya alguien me caí! ¡Ya no sé cómo... ¡Ya no sé cómo subir! ¡Pero qué imbécil! ¡Me hiciste gastar bloques, Nico! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Vos, vos! ¡Te viene uno por detrás! ¡Te viene uno por detrás! ¡Corre, Armin! ¡Corre! ¡Ya sé! ¡Ay, yo me lo digo! ¡Voy a morarse! ¡Ay, no! ¡Vándase! ¡Ay, ay, ay! ¡Me tiró! ¡Viene por vos, Armin! ¡Viene por vos! ¡Me morí, boludo! ¡Me morí! ¡Boludo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tengo 10 esmeraldas! ¡Tengo 10 esmeraldas! ¡Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está! ¡Está abajo, está abajo! ¡Ahí está! ¡No es este, no es este, no es este! ¡Mátalo, matalo! ¡Sí, ese es! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda, ayuda, Nico! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Aquí abajo! ¡Abajo! 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 ¡Qué pasó! ¡Ayuda! ¡Ya tengo bloques! ¡Dónde, boludo! ¡Ayuda! ¡Ayuda, muera! ¡Dónde me bloques! ¡Dónde, ahí está! ¡El bloque! ¡Aquí! ¡Ay, qué flotudo! ¡Ya tengo! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Un esmeraldas! ¡Va, traételas, traételas! ¡Y luego me da súper tío! ¡Dos esmeraldas! ¿Qué, pero? ¿Más, bro? ¿Más, bro? ¡Ja, ja, ja! ¿Más, bro? ¡Nico! ¡Aguas, alguien! ¡Oh, madre! ¡Muere, borre, constitución! ¡No, no te sigue! ¡Oh, Nico! ¡Esta puede ser nuestra! ¡Esta puede ser nuestra! ¡La veo! ¡Que es nuestra! ¡Va! ¡Las esmeraldas tienen que servir para cubrir nuestra cama de obsidiana! ¡¿Y la obsidiana?! ¡Nico, ¿y la obsidiana?! ¡La obsidiana todavía no está hecha! ¡Ah, aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya me había! ¡No, bienvenida! ¡No, no compré! ¡No compré! ¡No compré! ¡No compré! ¡No compré! ¡No compré! ¡Si no estoy comprando nada! Pensé que ibas a comprar obsidiana! Fíjate, yo voy a ir a borrarme, voy a ir a borrarme, espérame. Fíjate, Nico, me tienes que cubrir aquí, me tienes que cubrir aquí, porque no sé si alguien puede venir. Dale vos, dale vos, cubrí la cama vos, porque ahorita me voy a matar. Ahorita la estoy recubriendo otra vez, porque tengo que quitar todo esto. ¡Vengase! 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 ¡Dame todas las esmeraldas que tengas! 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 ¡Ah! ¡Bueno! Ahí está, perfecto. Alvin, me da ganas de llegarles a los rosas, porque los rosas todavía no... Están tentables, ¿no? ¡Ajá! ¡Va, tengo ocho! ¡Esmeraldas, Alvin! ¡Tengo ocho! ¡Las dejo aquí! ¡Yo me les voy a llegar a ellos! ¡Hay una full diamond! ¡Es hora de aprovechar el bug! ¡Es hora de aprovechar el bug! ¡Venga, sal! ¡Voy con todos mis riesgos! ¡Alexa, por música épica! ¡Ese no! ¡Ahora sí! ¡Eh! Esto se va a poner bueno. ¡Omáe wa mou shindeiru! ¡Nani! ¡La b***! ¡La b***! ¡No, no, no, se van a cancelar así! ¡Se soas! ¡Cierto, cierto! ¡Cierto, me destruí con la cama! ¡Sí, me destruí con las camas! Que buena, que buena Oh, se lo truco, ahi esta pronto Corran Te mato No, pero se tiro 18, voy con 18 a la mano Marvin Si me caigo es porque soy bien puto Ah, que susto Tengo, voy a gastarla Ya no hay espacio en el Leder No puede ser Nico, los amarillos Los amarillos nos vienen No, pero esta aqui en el centro Oh, los veo, los veo Los veo, los veo, los veo Voy, voy, voy Muerta Tienen un arco, tenían un arco, que Ah, ya no cabe nada No cabe nada Hay que encantarlo Yo digo que hay que encantarlo Yo digo que hay que encantarlo Nico, se compraron otro, otro arco Que enfermo En serio Eh, maje, yo creo que hay que esperar a la Southern Death Porque todos están bien chetaos A la gran Si Alvin, hay que encantarse, hay que encantarse Como tenemos lo máximo de esmeraldas Porque el centro es nuestro Nico Si Nico, estoy con vos en el centro No te alarmes Oh 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 Oye, 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 oye Oye, te estas pasando Te estas pasando, Nicolás Ah Ah Nico Ah Me caí Ah Alvin ¿Qué? Pero hice las esmeraldas, boludo Si Pero no importa porque ya tenemos más Alvin Vamos a tener un stack de esmeraldas, boludo Llévatelas y así nos encantamos un... algo Un algo Esperate, quiero ver que hay en el centro Nico, vamos a por los magentas, vamos a por los magentas Eh, espérame, es que me estoy comprando un hacha y... Ok, Nico, Nico, hagamos inventario, hagamos inventario, mira, mira, mira Un golem cuesta un stack de... de diamantes, entonces nos compramos dos, uno cada uno Ah Ah Nico, llegó la batalla final, hay que encantarnos todo Entonces me llevo las esmeraldas, ¿o no? Eh, espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, voy a hacer de que te caigas ¡Ay, casi! ¡Ay! Me caigo ¡No te he cagado, boludo! ¡Es que lag, es que es el lag! ¿Cuánto? Espérate, yo voy con... Nico, tengo un chingo de lag Nico, tengo un chingo de lag F Tengo un chingo de lag Toma bloques, toma bloques Toma bloques, Alvin, toma bloques Ahí te dejo mi mitad de bloques Eh, vos te agarras Vamos, vamos Nico Llególo Ya, tengo todo, tengo todo Tienes que ver mi inventario, maldito Ya me imagino Vamos Nico Por los amarillos Los amarillos ¡Eh! Yo quería batalla final Y bueno, eso ha sido todo La verdad es que el final no me lo esperaba Pero bueno, si les gustó denle like, suscríbanse al canal Y activen la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ningún video Y bueno, mi nombre aquí le importa y nos estaremos viendo en otro día más Y por cierto, tenemos palabras de nuestro querido amigo Alvin ¿Algo que decir? Cacas